En Medellín se reúne la primera red global de gestión metropolitana que cuenta con la participación de ocho países que evalúan el impacto de la densificación de las ciudades. Un ejemplo, el 80% de las personas que habitan el Valle de Aburrá está concentrado en áreas urbanas. El Valle de Aburrá es solo un ejemplo de la densificación de las áreas urbanas en el mundo. Cerca del 80.1% de la población de nuestro territorio metropolitano residimos en la zona urbana. Estas son unas dinámicas constantes donde los centros poblados cada vez tienen mayores presiones precisamente de cara al desarrollo. La nueva red global de gestión metropolitana integrada por ocho países analizará la concentración urbana en Latinoamérica. La red que estamos lanzando hoy y mañana es un ejemplo para poder hacerlo, para poder compartir este conocimiento y poder resaltar el tema metropolitano en las agendas globales de desarrollo. Según ONU Habitat, el 60% de la población mundial vive en ciudades.